¡Suscríbete al canal! Creo en el niño, cuando responde él siempre dice la verdad Creo en la madre, que crea a sus hijos con amor y devoción Creo en el padre, por su familia él sale siempre a trabajar Creo en el adulto, que nos enseña lo que tenemos que traidar Creo en mi pueblo, creo en mi pueblo, que quiere cambio con justicia y libertad Buenas noches Sacando fuerzas donde no tengo me he atrevido a hacer este video Para que con la única finalidad que lo hagan viral Comunicando con mi corazón partido que acabo de perder el día de hoy a mi esposo No le ganó la batalla a este maldito virus que ha acabado con toda la mayoría de la humanidad Yo fui al hospital con mi esposo No me lo dejaron ingresado porque según el caso de él no ameritaba El día de hoy empeoró Y cuando yo lo quise llevar No hubo ni una ambulancia que me lo venga a ver Luché, traté dos días, dos días, dos días Y nadie me lo pudo mentir a ver Cuando llegó la ambulancia fue demasiado tarde Y les pedí que me ayuden por lo menos con el levantamiento de cadáver Y me dicen que no Que tengo que esperar porque no hay Solamente les pido que hagan Viral esto Y que lleguen las autoridades y que por favor se solidaricen Y que vengan a retirar el cadáver de mi esposo Ya que estamos ahorita aislados Y él está en el tercer piso Y yo estoy aquí con mis hijos Porque ni siquiera nadie me pudo llevar a un hotel El toque de queda Ni siquiera el 911 pudo ayudarme con eso Yo les pedí a Quiero irme a un hotel Pero ni siquiera eso pudieron hacer Yo pido a las autoridades por favor Que me ayuden con el levantamiento de cadáver de mi esposo Él está ahí Nadie se mueve Se los pido Si este videólogo El señor presidente Por favor ¿Dónde están? Que dicen que se mueven Y es mentira Me dijeron que tenía que esperar Que tenía que esperar Estaba todo colapsado ¿Dónde están? ¿Dónde están? Por favor Solamente pido que me ayuden Que mi esposo pueda tener Una atención digna Pero que no me lo dejen aquí Aquí tirado Sino que puedan levantar el cadáver Que eso me dijeron que Me dijeron que eso Tenía que esperar Y no sé hasta cuándo Por favor Ayúdenme Vengan a mirar este video Porque yo estoy aquí En un saguán En el saguán De la casa donde vivo Y mi esposo está en un tercer piso He tenido que estar aislada Y yo Ni siquiera Nadie Nadie Ni siquiera 911 Ni siquiera un patrullero No hubo nadie Que me pueda ayudar A llevarme un motel Venirme con mis hijos Y tengo que pasar la noche aquí Con ellos Por favor Hagan este video viral Y que llegue Que llegue a las autoridades Para que se muevan lo más rápido Y tengan compasión Y vengan a A retirar a mi esposo aquí Por favor Que se comuniquen conmigo Gabriela Orellana 099 099 77 31 Para que puedan hacer el levantamiento Del cadáver de mi esposo Gracias Si lo seguimos Todo el mundo se salvará Creo en la ley Creo en la ley Cuando demuestra una total imparcialidad Creo en la alegría Creo en la alegría Que a la tristeza La convierte en felicidad Creo en el amor Creo en el amor Que nos enseña Que al enemigo hay que perdonar Creo en mi patria Creo en mi patria Tierra sagrada Que nos otorga identidad Creo en mi pueblo Creo en mi pueblo Que quiere cambio Con justicia y libertad